Hola que tal amigos, como están? Espero que estén super bien, bienvenidos a un nuevo video para todos ustedes Estaba jugando en declasificatoria en mi nueva cuenta hasta que aparecieron unos tóxicos a decirme un montón de cosas Pensando que yo era déjà vu, comenzaron a decirme hacker, archivero y un montón de cosas más Amigos, les pediría que se queden a ver el video completo porque al final de todo esto se armó una tremenda locura Todo salió fuera de contexto, así que empecemos para que no se pierdan nada Quiero presentarles a Project Z, es una aplicación con bastantes funciones donde podemos conocer personas y hablar con ellos mediante muchas funciones Y una de ellas es Match por voz, así que les mostraré como funciona Vamos a entrar a la aplicación, luego de haber entrado vamos a darle a la opción donde es el Match por voz Donde podemos conocer a todas las personas, vamos a cambiar la preferencia de género Pueden buscar hombre, mujer o no binario, pero yo le daré a cualquier género y a cualquier edad Luego vamos a iniciar el Match por voz Ok, tenemos un Match acá, que onda bro, una pregunta, que fue primero, la gallina o el huevo? El huevo ¿Y por qué el huevo? Ah no, madre, no fue la gallina ¿Por qué la gallina? Porque mira, a ver, después de la gallina está el huevo, ¿no? Ajá, ¿y después del huevo? Pues está el pollo, eh ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Pues la bacteria La bacteria La que creó la evolución del animal Y el animal se creó y una vez que se creó, dio un huevo La verdad, las cosas como son Ah, mira, si le doy a aceptar, ahora somos amigos, ¿no? Y si tú le das a aceptar también Ok, ahora somos amigos tú y yo Genial Puedes descargar la aplicación por App Store o Google Play Regístrate con tu cuenta de Facebook o Google Después de registrarte, coloca mi código que aparece en pantalla Elido22 Para que podamos jugar PvP cuando quiera Ya que siempre estoy activo en Project Z Y también podemos compartir todos No olvides que el link te lo dejo en la descripción de este video Ahora sí vienen los chidos ¿Quién te diga esto? A la... No Menos uno, menos uno, menos dos Se plat, nos pusieron Se plat, nos pusieron Se plat, nos pusieron No, estos parámenes están valiendo un buen apetado Míralo, míralo, se hace el insano Uy, margarita No Se hace el insano, se hace el insano, loco Dejaú Se el propio Dejaú El supuesto rey de la M10 Jajaja Vamos a comprar el M10 No, es un puto bot Jajaja Es que no puede ganar el de Steam Jajaja Es que no lo... Es que no lo puede ganar el de Steam No, pero loco Mero hacker, mero hacker Fue el revés hacker Ay, ya empezaron esto te digo Es donde tu papá era de Steam Que te enseñó un chesco ahí Jajaja Eso ya es Dejaú, no es hombre Si te sale de una vez la partida What the fuck Me abandona mejor Mira ya lo que abandono ¿Quiénes son los que están hablando? De todo ¿Cómo van a parar con esa mierda de platica? Man, como si tú Lo ves tú usando hacker con otro contentante Archivero Archivero Mero archivero Mero archivero Mero archivero Si hablan de disparate Me voy a hablar ¿Qué pasó? Que los que están también la hablan Toquelo ¿Tú quieres el favor? Tiro el rojo Y aquí no Haz algo Pero por algo Tú hablas disparate Juega tú Llora más y juega más Un bocito Mira a quién cayó ¿A quién bajaron ahí? Porque yo me voy al Rubik No como tú Anda campeando A silencio A silencio No pegue una mierda No pegue una mierda Eliminate 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 Mejor Eliminate tú Mira aprende 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 Archivero 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 Más duro se para La bebeíta que él Míralo 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 Cállate la boca Dios Mejor nada Mejor nada Mejor nada Vos No hombre Dios mío Tú se hable disparate Mierda No sé qué sucede aquí Ay Dios mío Ustedes se hable disparate Crea la sala Crea la sala Emma yo te la creo Para que no llores Crea la sala Ay Yo mismo te la creo Como quiera Como tú Hay que ser una cantidad ¿Ves? Pero por qué diablos No se quedan tranquilos Igual que el acuernito Quédense callados Así Se ven más bonitos Mira Hablando Mira cuánto daño Tienes tú Cuánto daño 143 El otro 400 Mira hasta la chacalita Como dice Tenino Como dice Tenino Tú no sabes jugar Ay mi madre Me llevan eso Porque nosotros le hemos tocado Por eso Nosotros lo matamos Porque le hemos tocado Si como no Y que más Y que más Y que más Y que más Mira yo lo tumbaron A mi no Yo sigo vivo Tienes un manco Está bien, está bien Hablamos ahora Hablamos ahora en la sala Tranquilo Otito Archivero Ahí aprenden Tu no sabes que es lo que usan Tú no sabes que es Tu no sabes que es Vamos a hablar ahora en el PVP Tranquilo Vamos a acabar la partida Si tranquilo El va a acabar de que es lo que es Mira mira Ya andate tumbado Mira ya Mira está hablando Y esta muerto Como dice Tienes un manco 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 se me la llevo 5 que loco que mierda contigo dios mío próxima para que mierda ya está muerto los tú puedes tú puedes chica tú puedes está acá ahora no se hablan disparate está todo yo tengo una solicitud acepta para ponerse respetar se va a poner interesante medio segundo después qué pasó que tanto a mí en la aula el mejor bolsito de mierda pura macro pero déjame hablar déjame hablar ya que tú hablas tanto disparate no hables nada no hables nada tú no sabes jugar pero te mandé también te voy a crear la sala a ti a ti al deber de al deber de 1 de jugar banco pero está bien ya te crees la sala ya te crees yo te lo voy a crear digo a ti ya te manda la solicitud y después que venga el otro está bien ya la creo ya la creo no hombre se tiene ni me dejaba hablar ni me dejaba hablar por lo menos déjame defenderme pero yo crea de la sala tranquilo muy bien vamos a acabar con esto no ni una partida puede jugar tranquilo oye gente disculpen en verdad porque esto pero lo voy a hacer lo más rápido que pueda manito lo más rápido que pueda vamos allá mira lo voy a coger m 500 vamos a decir en la cuenta de yahoo tenemos poderes oye realmente yo no estaba puesto para jugar pero yo quería jugar varias partidas aquí tú sabes para llevar la cuenta y camina probando la nueva cuenta y que ustedes saben pero al parecer este cabrón se puso a la disparate que tú no sabes jugar que tú no sabes jugar que te creos a la que te creos a la que te creos a la vez vamos a hablar ahora 20 no quería pepe un pepe toma la cama acá anda la cebolla este pan así corre dios mío ven no corra no corra tanto ven por acá ven por acá amarillo no toma tú no digas que llora vos tú no digas que llora vos toma y toma tu emotivo coño casi me dejo matar ahí ve acá ve acá ven acá ven lo tengo tocadísimo eh amarillizo amarillizo ahí amarillo rojo toma te emotiza a tu emote a tu emoji a tu emoji a tu emoji espeteando me sigan viendo y nunca dejen de ver ahora quiero estar corriendo como una niña tanto que hablaba tanto que hablaba ahorita habla, habla, habla y habla, habla y habla habla y habla toma, habla y habla, habla y habla para eso ahí te agarro, te rusheo ay no, uy, uy recarga, 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 recarga ok, ahora sí no a emote, a emote un hombre perdiendo y haciendo el molde me saco dos rondas eh no, no bof dios mío a 28 de vida lo dejé ahí, cabecero cabecero, echa para acá echa para acá que ha pasado mi vida vas a correr ahora va a correr no ay, para que no te vayas ahí a esconder para que no, para que no te me esconda toma, para dónde va para dónde va para dónde va eso es lo que tú querías ven, vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar toma, para dónde viene para dónde viene sacó otra cosa ahora sí eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿qué pasó compañero? puro hacker de mierda puro hacker de mierda vida infinita loco ¿por qué llora? ¿no era que yo no sabía jugar? manco tú no sabes jugar puro tiro de suerte ¿para qué me pediste pvp? ¿para qué hablaba disparate? llora menos llora más manco, tú eres una mierda loco tú eres una mierda loco y ahora la prueba mi memoria loco la pregunta fue ¿quién fue que perdió? tú o yo no importa porque usas archivos puro hacker loco ¿pero para qué te quería la pvp con un hacker? si tú sabes que yo uso archivos eso no te va a cambiar los manco tú no eres el rey de nada tú eres el rey del hacker el rey del medio papá humillado el rey del hacker el rey del hacker el rey del hacker y por qué el rey del hacker te voy a llamar tu papá y le decís para que te ponga a llorar jaja pero llámalo si yo soy el rey de los mierda tú eres uno porque soy el rey y tú humillado pues entonces te llamo a Yair Lata entonces lo llamo oye llama quien tú quiera llama quien tú quiera llámalo vete ah veremos que sucede amigos no crean que esto termina aquí ya les tengo la parte 2 si llegamos a 10.000 likes antes de 24 horas se los subo ya mismo así que vamos con toda